Todo empezó en el invierno pasado, que bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo, ya bueno Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en el momento indicado, que bien Ojos café, ruidos medio gastados, recién Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo así? Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en su cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Y un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta La inocencia Todo empezó en el momento indicado, que bien Mi corazón ya estaba decepcionado, sin fe Pero tu amor cambió mi suerte y estoy aquí llamándote Después de amar, te amaré A un beso y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en su cara de niña traviesa ¡Qué bien! Todo empezó en el momento indicado, que bien Sin quererme enamoré y sin pensarlo Todo empezó en el momento indicado, que bien Cuando te vi con tu blue jeans me dio gastado, me provocaste Todo empezó en el momento indicado, que bien Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado, que bien Chica, junto a ti he descubierto tanto amor Y es para ti Así Nos queremos Mucho y más Y más y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó Todo empezó Amándote Amándote Vividod Todo empezó Todo empezó En el momento indicado, que bien Que bien Que bien Amarnos así Así, así Que bien Todo empezó En el momento indicado, que bien Amor Juntos nos fuimos el brazo con la tarde a cuesta